Un viejo anhelo de los locutores de Navojoa y Guatabampo se cumplió al inaugurarse la casa sindical cercana al estadio Manuel Ciclón Echeverría. Con el entusiasmo de brindar espacios dignos para los compañeros sindicalizados de la región sur de Sonora, el jueves 5 de enero se inauguró la casa sindical de la sección Navojoa-Guatabampo. Un sueño logrado con la gestión incansable del dirigente Antonio Ortega Orozco y el apoyo comprometido siempre del Comité Nacional del Estir, encabezado por don Ricardo Acedo Samaniego, quien estuvo presente en el evento. Fue el padre Rodolfo Escalante quien bendijo la nueva oficina de los trabajadores de la radio, una vez cortado el listón y develada la placa alusiva a su inauguración. Aunque el calor estuvo inclemente, no hizo mella en el entusiasmo en un gran ambiente de fiesta. Los 33 compañeros de la radio, cuya fuente de empleo está en estas ciudades y en compañía de dirigentes de sectores laborales de organizaciones sociales y directivos de grupos radiofónicos, reconocieron el esfuerzo por tener espacios donde se deben defender los intereses de grupo. En reconocimiento a la trayectoria por más de 30 años de servicio en la industria de la radio y la televisión, al frente de un micrófono en esta región, se hicieron distinciones a Oscar Armando Gutiérrez, Carlos Córdoba Guirado, Agustín Rosas Gámez, Alfonso Díaz Grijalva, Felipe Gutiérrez Leiva, Lourdes Ramírez Salazar y Jorge Ernesto Serna Valenzuela, este aún en activo y todo un ejemplo ya que tiene 55 años de servicio. En su intervención, Ricardo Acedo Samaniego, líder nacional del Estir, comentó lo siguiente. Lo decimos en nuestros slogans, en nuestros spots, el nuestro es un sindicato de vanguardia. Y a la vanguardia se puede estar solamente trabajando, poniéndoles ganas, preparándose y aunque sea esta una casa relativamente humilde, es una digna casa para los trabajadores de la radio y la televisión que seguramente les brindará servicio a toda la comunidad. Los retos son para todos los trabajadores y para todas las organizaciones sindicales. La verdad no son tiempos fáciles los que está viviendo el país, pero fundamentalmente los que está viviendo la clase trabajadora. Han sido incumplidas las promesas de mayores y mejores empleos para la clase trabajadora, porque millones de mexicanos deambulan por todas las ciudades buscando oportunidades de empleo. Jóvenes que salen de las universidades buscando dónde ocuparse no encuentran. Los salarios son insuficientes, son indignos. Por más que alguien por ahí que pretende ser presidente de la república, líbranos señor de todo mal, ha dicho que con seis mil pesos el mexicano puede vivir bien. ¿Cómo? No alcanzan los salarios. Acaban de otorgar un 4.2% de incremento a los salarios mínimos y ya las cosas valen el 15 o el 16 o el 17% más y apenas estamos a 5 de enero. Por eso digo que no son fáciles los tiempos, la situación para los trabajadores y sus familias. Tenemos que esforzarnos mucho más y los sindicatos como el nuestro tenemos que velar todos los días por mantener las prestaciones que hoy tenemos, la seguridad social que hoy tenemos. Así tan precaria como está, pero hay que mantenerla y tratar de reforzarla. En su intervención, el dirigente Antonio Ortega Orozco, anfitrión de este evento, comentó lo siguiente. Es un sueño hecho realidad, hecho posible, gracias a las fuerzas vivas, autoridades y pueblo auditorio de Navajoa y de Guatabampo aquí, desde el que tiene menos hasta el que tiene poquito más. Se dice fácil, pero sobre todo para construir una casa. La pueblo ahora sí que tiene donde sesionar, tú mismo decías que antes fue solitán prestado donde a los agrónomos, ahora yo creo que va a ser al revés. Fíjate que esto, qué bueno que lo señalaste, se abre para toda la comunidad, esto se abre para todas las colonias y la gente que quiera hacer el bien, concursos, que se quiera reunir aquí en prueba de una causa noble, aquí estamos a sus órdenes. Sacamos el Estir, el sindicato, de las cabinas y lo traemos a esta colonia y a todas las colonias. Únicamente decirles que muchísimas gracias, sigan oyendo el entretenimiento familiar más antiguo, el más bonito, la radio, que oigan a todos nuestros compañeros locutores del Estir. Por su parte, Francisco Contreras Vergara dijo Mucho trabajo, estamos ya con la Comisión Revisora del Contrato Ley, los trabajos, la convención ya se dio en el mes de diciembre y reanudamos el 11 a las 11 de la mañana en la Secretaría del Trabajo la revisión integral del contrato ley, que es el marco jurídico que regula nuestra industria, la radio y la televisión en el país. Y tenemos tiempos fatales para finales del mes de enero, para concluir esta revisión, una revisión integral. Y de ahí vienen dos meses de intensa actividad, febrero y marzo, de revisión de los convenios singulares y de grabaciones, y también de los tabuladores. Así que tenemos vida sindical. El nuestro es un sindicato que está siempre tratando de mejorar las condiciones laborales de nuestros representados, y por supuesto, como nos ha instruido el compañero Ricardo Acedo Samaniego, los que somos coordinadores en las diferentes zonas del país, estaremos pendientes de que en febrero y marzo se puedan aterrizar esos convenios. Sí, fíjate que en la administración de Ricardo Acedo Samaniego, son ya más de 50 y tantas casas sindicales que unas se han concluido, otras están en proceso, es un trabajo de mucho dinamismo. Y lo mismo ves que nos reunimos para este tipo de eventos, como también para eventos deportivos, acabamos de tener uno en Ciudad Obregón, y somos un gremio que siempre manifiesta solidaridad, sección con sección en cada una de las delegaciones, y afortunadamente, así con unidades, como podemos salir adelante. También tuvo intervención el secretario del Estir en Hermosillo, Pepe Victorín. Y para muestra va a estar un botón, ustedes están viendo los resultados, y nosotros como secretarios nos sentimos muy orgullosos de que está cumpliendo con su palabra. Es un hombre que cumple, es un líder, es un amigo, y le está cumpliendo la sección en Navojoa, trayéndole una bonita casa. Felicito mucho yo a Toño Ortega y a toda su mesa directiva, y a todos los compañeros de Navojoa, por tener una casa muy digna. ¿Qué proyectos vienen ahora para ti, para la región? Bueno, ahorita tenemos muchos cursos de capacitación. Nuestra misión como secretarios generales, como sindicato, es capacitar a los trabajadores para que sean mejores profesionales, y obviamente para que no los desplazan en sus puestos. Nosotros ahorita, la semana que entra, tenemos en Hermosillo un curso de producción de televisión para los compañeros de televisión, para reporteros, para camarógrafos, para productores, lo vamos a hacer en asociación con la CEMIC, la Cámara de la Industria de la Construcción, con el licenciado Citen. Vamos a hacerlo próximamente, y es un curso de tres días que vamos a tener con ellos, de un productor español que viene de España, Pedro Pérez, viene a darle este curso y reforzar las habilidades de los compañeros. Y así tenemos diferentes convenios con instituciones como la Universidad de Sonora, donde vamos a titular a 40 comunicadores gratis. No les va a costar ningún 5 a todos los compañeros que ya son regresados de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora, que representa un costo casi de 320 mil pesos, y a los trabajadores no les va a costar ningún 5 por el convenio que tenemos en el sindicato. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, pues en el mes de enero, ¿no? Y pues obviamente para todo el año traemos capacitación, siguiendo con esto, trayendo eventos deportivos también, y pues diferentes aspectos sociales, ¿no? Desde Navojoa, Sonora, en las imágenes Alfeo Sori y Javier Morales, informó Germán Osuna. ¡Gracias!